Quiero ver tu rostro envejecido por la mirada del tiempo y la ausencia del amor Madre que cobijas en tus manos la esperanza de un mañana y los días que vendrán Viejas manos que forjaron sueños, sembrador de tiempo nuevo, buscador de libertad Grito que ha nacido en el silencio, en las entrañas profundas de la tierra y tu verdad Quiero ver el sol de mi país, junto con sus sueños viviré Y en su cantar quiero nacer, llenarme de su aliento y crecer Te vi crecer, te vi crecer Quiero ver tu rostro envejecido por la mirada del tiempo y la ausencia del amor Madre que cobijas en tus manos la esperanza de un mañana y los días que vendrán Viejas manos que forjaron sueños, sembrador del tiempo nuevo, buscador de libertad Grito que ha nacido en el silencio, en las entrañas profundas de la tierra y tu verdad Quiero ver el sol de mi país, junto con sus sueños viviré Y en su cantar quiero nacer, llenarme de su aliento y crecer Y crecer, 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 crecer F Bryan, crecer, 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 crecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!